Señor usuario del sistema financiero, la Policía Nacional quiere prevenirlo a usted de que sea víctima del hurto de su dinero cuando utilice cajeros automáticos. Delincuentes informáticos utilizan la tecnología que existe en el mercado hoy en día para construir dispositivos de clonación, lo que se ha denominado ingeniería social. Como vemos este cubre teclado falso, el cual es construido con teléfonos celulares, baterías de larga duración, memorias USB y micro cámaras, con el único fin de grabar su clave al momento de digitarla a través de este agujero. Los delincuentes informáticos retiran el cubre teclado original y mediante cinta doble faz pegan el cubre teclado falso. Igual forma, los delincuentes informáticos falsifican la lectora, la lectora de la tarjeta, con las mismas características a la original. También con tecnología, memorias USB y baterías de larga duración. La instalan sobre la lectora original, con cinta doble faz. Entonces, el usuario al momento de realizar la transacción, inserta su tarjeta y el dispositivo falso captura toda la información que posee la banda magnética. Posteriormente, al momento de digitarla, la microcámara que posee este dispositivo va a filmar las teclas que usted oprima, o sea, su clave. Cuando usted se retira, el delincuente informático ya tiene su información de la tarjeta y la clave, para posteriormente retirar el dinero. Por eso, señor usuario del sistema financiero, en esta temporada navideña, tenga en cuenta, ninguna entrada a cajero electrónico tiene dispositivos de lector de tarjeta. Si usted observa la puerta que le exige deslizar su tarjeta, absténgase de hacerlo. Una vez en el interior del cajero, revise el cajero y mueva todas las partes, de tal forma que si usted observa algún movimiento no natural del cajero, abstenga de realizar la transacción e informe a la Policía Nacional. Tenga en cuenta estas recomendaciones y evite que le hurten su dinero durante la temporada navideña.